Carlos 2020, Mejor Actis Romina, emocionada, emocionada. Ay, sí, la verdad que sí. ¿Cómo te tomó por sorpresa? Sí, sí, la verdad que sí. Tenía confianza, pero igual estar con Ileana, que es la capa de la más capa acá en Carlos Paz, muy contenta con el elenco, muy contenta con la obra de teatro, con Perfectos Desconocidos, muy agradecida de que la gente se acerque al teatro en un año tan difícil para comprar un ticket. Nosotros nos estamos divirtiendo muchísimo sobre el escenario y vemos que la gente también, y eso ya es un regalo enorme. Estoy transitando lo que significa hacer una comedia, que no tengo muchas comedias encima, pero el transitar la risa nuestra y de la gente es un motor sanador.